¿Cómo se ha llegado a los puntos de coincidencia? Hemos llegado a puntos de coincidencia, básicamente, en muchos de los puntos que han planteado. Lo que pasa es que a veces no estaba este ámbito de discusión que es lo que nosotros venimos diciendo. En las mesas de discusión, de consenso, se solucionan muchísimas cosas. Ellos han tenido, obviamente, una actitud. Acá había gente de todas las provincias que representaba productores de todos los rubros, tabacaleros, de citricultura, de fruticultura, de horticultura, de algodón, de tabaco, de hierba. Armar un mecanismo de trabajo con propuestas muy claras que se han presentado. Algunas ya hoy mismo se están llevando respuestas específicas porque lo que nosotros necesitábamos era acordar. Son respuestas muy simples. Los problemas no eran tan complejos y lo hemos resuelto hoy mismo. Y otros, obviamente, van a estar trabajando con los equipos del Ministerio para seguir avanzando. Algunas que tienen que ver con cuestiones de financiamiento. Otras que tienen que ver con cuestiones coyunturales, de apresurar la devolución de créditos que se tienen en materia tributaria, que sea más corto el proceso de devolución de IVA. Cuestiones que sabemos que están sucediendo y que las podemos ir corrigiendo, obviamente, con un trabajo que vamos a llevar adelante con otras áreas del Gobierno Nacional. Ha sido una charla muy constructiva. La mayoría de nuestras economías le han dejado propuestas y hemos analizado, juntamente con el señor Ministro, distintas articulaciones. Y el sistema cooperativo, como un sistema asociativo, donde la integración vertical está y horizontal, creemos que podemos facilitar un mejor control y lograr un mejor posicionamiento de nuestros productos, que en definitiva dan origen a toda la cadena de valor. Sí, hemos encontrado muy buena predisposición, porque se ha evaluado que en todos estos años ha habido trabajos muy interesantes, sobre todo vinculados al tema financiamiento. Y creo que más allá de la opinión de un ministro, creo que la opinión tiene que ser de ellos, que son las cabezas de las cooperativas, de las federaciones, y saben que hay un ministerio que permanentemente los atiende y les está dando respuesta. Gracias. 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 Gracias.